¿Qué tal? Muy buenas. En este nuevo vídeo que hago entre semana te traigo una nueva CNC diferente al resto que has visto hasta ahora. Esta tiene dos diferencias. Una, el campo de trabajo tan grande que tiene, 800 días por 460, como puedes ver, es una bestialidad. Y dos, el láser. Tiene un láser muy potente de 10W de salida real, como el que vimos la semana pasada, pero este tiene asistente de aire, lo que hace que grabe más rápido, más preciso y sin quemadura, por lo menos eso dice el fabricante. Al final del vídeo te voy a enseñar el montaje de esta CNC que es un poco peculiar y durante el vídeo le vamos a hacer diferentes pruebas. Sin más, espero que pasemos un buen rato. ¡Comenzamos! Vídeo patrocinado por Svay2. Bueno, y antes de empezar con la revisión, te digo que voy a tratar de ser lo más honesto posible con esta peculiar CNC. Y te voy a explicar los pros y los contras que yo le he visto. La recibes en esta caja y todas estas son sus piezas. Tengo que decirte que muchas de ellas están fabricadas con otras CNC. Y aquí tenéis el láser. Es de 10W según el fabricante y tiene entrada de aire asistida. Ahora, una vez que termine de explicarte los pasos y la tenga totalmente montada, te voy a dar mi opinión sobre la estructura. Estas barras forman su estructura y ahora voy a tratar de explicártelos paso a paso cómo se montan. Tener en cuenta que para montar esta CNC tienes que tener algo de experiencia y haber montado otra anteriormente porque si no te va a resultar algo difícil. Como estás viendo en el primer paso, incorporamos los motores a las barras laterales. Seguidamente, colocamos las escuadras que tienen una sola posición de encaje, ya que como ves tienen unas pequeñas muecas y unos tornillos de Agin. Los introducimos y vamos montando y apretando poco a poco hasta formar el rectángulo. Una vez que tenemos el rectángulo de trabajo montado, atornillamos la centralita. Esta va con dos tuercas que anteriormente hemos tenido que meter en la barra. Seguidamente, atornillamos las patas y colocamos el cable embutido por la barra delantera. Hacemos las conexiones a los motores laterales y seguidamente colocamos las correas. La correa se coloca por detrás de los rodillos, pasándola por el piñón de ataque del motor y sujeta en cada extremo por un tornillo. Una vez montadas las correas laterales, pasamos a montar el motor en el eje central. Este lleva una correa muy larga que va atornillada en dos soportes que se ponen en los extremos. Como estás viendo, estos soportes llevan un piñón de ataque que tenemos que quitar para poder pasar la correa. Una vez que están colocados los dos motores, la correa queda totalmente tensa y el eje central se mueve fácilmente. Hacemos la conexión al micro de fin de carrera del eje central y encajamos el eje central en los dos motores laterales. Seguidamente, colocamos las tuercas y ya tendríamos prácticamente nuestra CNC montada. Ahora toca atornillar el láser al soporte. El soporte es una de las cosas que más me han gustado de esta CNC, ya que es muy fácil de regular con el ajuste que tiene en la parte superior. Por último, conexionamos el láser y ya tendríamos nuestra CNC totalmente montada. Y aquí voy a hacer una parada para hacerte el análisis. Lo primero que tengo que decirte es que funciona bien. Yo la he probado, que ahora veréis las pruebas, y funciona realmente bien. Los óvalos, que es una de las figuras más difíciles de hacer, lo hace perfectamente. De hecho, veréis varias imágenes donde lo hago repetidamente. Bien, dicho esto, para mí la estructura creo que es muy grande para el grosor que tienen las barras. Estas barras deberían de ser de más grosor para darle una mejor estabilidad a la estructura. Porque en sí, cuando la tienes en la mano, te das cuenta, bueno, pues que se mueve un poco y no es todo lo rígida que yo creo que debería de ser. El segundo aspecto que para mí yo debería de corregir es que el eje central, el eje que se mueve, es muy largo. En vez de hacerlo a lo largo, deberíamos de haberlo fabricado a lo ancho. Y entonces tendría más estabilidad. Pero ya os digo, que no obstante, funciona realmente bien. Más cosas. El láser, según el fabricante, tiene 10W. Yo he probado otros láser de 10W y me da la sensación que tienen algo más de potencia que este. Este tiene la asistencia por aire. Es cierto que yo le he colocado una bomba de aire que no es la más adecuada. Y entonces tampoco puede entrar mucho a su valoración. Se nota bastante el corte cuando es ayudado por aire. Otro aspecto es la velocidad. Creo que es un poco lento para los 11.000 mm por minuto que marca. Resumiendo, siendo una CNC de este tamaño y por este precio, creo que es una opción bastante válida por si tienes que hacer trabajos de gran tamaño. Ajustamos nuestro láser y ahora sí, ha llegado el momento de probarla. ¡Gracias! 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 espero que te haya gustado mi vídeo que te suscribas al canal porque aparte de temáticas como el cnc que suelo traer de cuando en cuando algún modelo para que lo veas hay un montón de tutoriales muy buenos de electricidad fontanería máquinas caseras etcétera que seguro te van a gustar sin más espero que tengas una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo adiós